ay qué bonito se miran coordenaditos haciendo fila para agarrar su comidita miren igualdad miren ahí están y el chino lo compusieron rapidito el que anda subiendo tonto lo mandé a traer las cosas pero ahí porque no han desayunado si el desayuno improvisado dije yo quisiera porque pregunté no habían desayunado pero ya tenían que venir desayunadito no por eso pero deberían pero como activo si ahora no pero siempre si es que así debe de ser hay que comer para andar con más con energía hola buen provecho y parados van a comer y por qué no se sientan siento que no de las paradas pero al final está bueno lo que están comiendo huevitos y cafecito y una pregunta una pregunta en la lista que me mandó la zarca ahorita se me acaba de venir a la mente dice faltó a faltó no sobró un paquete de café faltó vaya aquí están los que están recibiendo y vamos a ver los que están entregando allá vos estás entregando ah no cada quien se agarra pues pues si es ay así es pues pero miren hey gente se acuerdan de que andan cuatro ahí abajo y aquí usted no va a comer no va a alcanzar no va a alcanzar por lo que veo como no están repartiendo ahí cómo no el hermano de china y de los easy potes para dar esta vez no pero si faltan de llevan a repetir por eso no es lo que le digo bien alcanza hombre, alcanza coman, coman ustedes que me hacen caso coman si alcanza y que me hacen caso a mi van y hacer pues si mira un poco este huevo ya va la bicha y alcanza que humildita te ves allá esperanzita mira, anda bien callada esta bicha ¿por qué pasa? ¿por qué andas callada? ¿qué te pasó? me lo puedo contar ahorita porque estamos comiendo me pasó jefe lo que le pasó usted que una vez en su casa de emergencia que no llegó ¿en serio? me levanté bien mal y andaba fiebre diarrea ay, se pasó lo mismo que a mí oye, no voy a decir oye no llegaste ¿y vos? usted no llegó tampoco jefe, es verdad es verdad no, si yo también no me da pena decirlo porque es verdad no sé cuándo no llegué ah, pero cuando estaba chiquito, ¿qué conté? ¿y cuándo? eh, le daba pena decirlo ay, pero eso ha sido horrible de ahí por la casa está bueno también era rico yo como miel, voy a comer ahorita para no hacer de eso sí, pues faltan tres aquí ahí hay una falta ah, no, dos 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 faltan no, yo voy a comer con frijoles ¿qué dice? eh, humillete que humillete ¿verdad, vos? humillenos sí humillenos con los frijoles ay, humillenos con los frijoles ay, así es pues también lleva un café listo incluido cada volado lleva un su cabecito pues también qué raro qué raro eso no les va a alcanzar gente no les alcanzó no, qué más es de comida bicho, aquí hay repetición si quieren gracias es que eran dos cartones de huevo como no iba a alcanzar mamá, amiga no, este ay, pero si no te alcanza agarras más pues chico mío es que a mí, mire a mí el huevo ¿quieren tres frijoles? sí es que a mí el huevo sí me gusta tres, dije dije tres fíjate que me como la mitad de un frijoles sí, se come fíjate que sí mira, con la mano me agarras porque no importa, dale vienen delivo, Jorge todos modos vienen delivo muchachos hay mucho pan con la mano me agarras y ya no hay bicho pan hay suficiente hasta para tirar para arriba les cuento ahorita yo voy a comer pero con miel con miel oigan bien si les gusta el pan yo a los puertas llevar gracias, de veras de veritas sin bromas sí, sin bromas solo me avisan así con tiempo bueno, y porque otras veces no le encargas a él pues a él se lo encarga y no dicen ahí encargan pan y que lo encarga es bien bueno también ¿quién? sí pan que trae bolo no yo digo cuando a él se lo encarga entonces estoy deseando panito sí aquel día le ofrecí hasta hacer los maneras a mí no jefe en el grupo puse a mí no 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 vaya bien si quieren pan solo díganme pero avísenme bien tempranito para ayudar a analizar el tiempo bueno entonces aquí preparándonos este ya para partir si usted te puede este preparándonos ya para 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 ir a entregar las canastas hoy si estamos listos solo que vengan los bichos este hey vos pero no se ha reportado no me han dicho ya vamos ya nos entregaron ni nada como no se me han dicho que hay si me dijeron que si y no me han dicho nada vos ni manual ya les entregamos ni los otros ya recibimos allá por el eco por el eco no ya no ya no ya no hey bichos vienen las hojas están dispuestos a mojarse si están dispuestos a mojarse están dispuestos a mojarse como que pasó que pasó ah hola ay dios ay exactamente hasta el año ya no muy así ya no 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 se hasta en fin bueno entonces la gente miren bajo la lluvia porque está el temporal que está con todos los ratitos de aire bajo la lluvia nos vamos a ir a entregar a ver cómo nos va aunque logramos pasar el río porque si no pasa el río se nos va a complicar si no pasamos el río que si está muy crecido y no pasa el carro ahí es y ya la regamos crees estás dispuesta a mojarte porque mejor todo y tenemos lo que son de agua chula el cole del mí es que la mirada no te preocupes que yo también mando flojo y van a estar hasta una pista y como lima y no piernas tienen ustedes piernas tenemos nosotros es que no entiendo piernas chula de mente de mente se no es que Bueno gente, vamos a regresar más adelantito Vamos a poner a cargar el celular Mientras empezamos a darle Ya vieron que ya los muchachos van a ir bien Comiditos para darle esta misión Y por allá, por el lugar del caserío Donde vamos a ir Por ahí van a hacernos de comer Por ahí el Fatima se comunicó con alguien Para ver si nos vendía el almuerzo Y dijeron que sí Así que volvemos más adelante